Música Para conocimiento de todos, nosotros desde temprana hora de la mañana recibimos un personal desde la ciudad, élite, por parte de nuestro señor director general de la policía Maestro General Sánchez González Nosotros estamos recortados, alrededor nos llegaron 350 hombres para intervenir en este barrio, conjuntamente con la Fiscalía Y aquí un trabajo, un operativo conjunto, que también está involucrada por el interior y policía Y el ministro está muy preocupado por el que podemos ver la paz y la seguridad ciudadana a este pueblo de gente y hombres y mujeres muy serio General, en los operativos, ¿qué se han captado? ¿Se han captado armas, motocicletas y documentos, etcétera, etcétera? Bueno, hasta el momento estamos, como se podrá ver, estamos en el lugar, en pleno ejercicio de nuestras funciones Y estas respuestas se las daré cuando ya recopilemos todo y se acabe lo para ti He llamado ya para el sector de que la policía... ellos han pedido que la policía tenga aquí presencia permanentemente ¿Cuál es el llamado entonces para el sector? No, 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 no... que cuente, que cuente generalmente con su policía Nosotros, ángaseles, ángaseles, ángaselos a nosotros Todo aquel que quiera salirse de lo que son las normas Los van a tener aquí de frente, juntamente con nuestra magistrada Así que, que cuenten con nosotros, que nosotros estamos para servir Con el equipo de fiscales, con la Fiscalía de Duarte, así como también con el auxilio de lo que es la Policía Nacional y miembros especiales que se han trasladado a esta ciudad de San Francisco de Macorís, nos encontramos desarrollando diversos operativos en distintos sectores. Un trabajo coordinado, no solamente con el director de la Policía Nacional, con el general de la Dirección Regional Nordeste, sino también con el Ministerio de Interior y Policía que hemos estado desarrollando, a los fines de traer este Plan de Seguridad Ciudadana a la ciudad de San Francisco de Macorís, en el cual destacamos el apoyo de todas las instituciones afines que nos están colaborando en este trabajo preventivo. Nuestra intervención en el día de hoy está dirigida a continuar los trabajos tendentes que hemos estado desarrollando, específicamente en el sector del San Martín, en el que estamos realizando un operativo en conjunto, tanto de riesgos investigativos como medios preventivos, a los fines de revolver la paz social y mantener los índices mayores disminuidos con respecto a la posibilidad de incidencia de violencia que se pueda dar en este sector. Gracias. 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 Gracias.